Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a AstroTerrat, soy Carlos Sobriarte y en el vídeo de hoy os voy a explicar de cómo fotografiar las auroras boreales. En el vídeo anterior os expliqué cómo prever las auroras boreales. En este os voy a explicar los aspectos técnicos relacionados con la fotografía. Y bien, sí que hay muchos vídeos en internet, pero os explico mi propia experiencia, cómo lo he hecho yo y que me gusta compartir con vosotras y vosotras. Pues ser bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Pues bien, aquí me tenéis, en medio del río de Íbalo. O sea, es un río bastante grande que desemboca en el lago de Inari. Estamos en la Laponia finlandesa, dentro del círculo por alártico y claro, estamos a una temperatura ahora mismo de menos 27 grados. Hace muchísimo frío. Entonces, mi primer consejo a la hora de fotografiar auroras boreales no es otro que el de abrigarse contra más capas, mejor. Como si fuéramos ahí una cebolla que vamos teniendo capas y capas y capas. Y os explico, mirad, esto de aquí es una chaqueta térmica que está orientada básicamente a las labores, a los trabajos en cámaras frigoríficas. Es bastante económica, pero tapa lo suyo. Debajo tengo dos forros polares y tengo una primera capa completa, pantalones y camiseta de manga larga de lana merino. Quizás es la que vi yo que más recomendaban, con lo cual es la que llevo puesta y realmente evita sudor y aguanta el calor corporal. Eso sí, las partes más débiles son los dedos de las manos y los dedos de los pies. Así que si tenéis la oportunidad de haceros con esos calentadores de bolsitas, pues poneroslos por ahí porque los pies, los dedos y los dedos de las manos son muy valorados y los tenemos que cuidar. Entonces ahora sí, vamos a hablar de los aspectos técnicos de las cámaras, del equipo y cómo afrontarlo. Empezamos por las cámaras. Pues bien, ¿qué cámaras utilizamos? Pues la mejor cámara que tengamos. Si tenemos una full frame, mejor que mejor. ¿Por qué? Pues porque las full frame tienen un campo mayor de sensor, abarcan más y con lo cual vamos a tener más sensibilidad y quizás menor ruido. Yo concretamente utilizo dos modelos de la gama Sony, la Sony A7S III, que es con la que me estoy grabando habitualmente, y la Sony A7R V, que es mi cámara de paisajes. Entonces esas dos cámaras para mí son, van, me acompañan y vamos a fotografiar las auroras boreales con esas cámaras, con esos sensores y van perfectamente. Pero si tenéis una PSC, si tenéis una micro 4 tercios, van a ir perfectamente también. O sea, os tenéis que ajustar a vuestras cámaras y no tengáis miedo de decir, ah, es que tengo un cuerpo que no es muy bueno. No, 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 el cuerpo, el que tengáis, que seguro que vais a sacar muy buenas fotos de auroras boreales. Así que eso, la mejor cámara que tengáis, que se vaya de viaje con vosotros. Si tenéis cámaras astromodificadas, llevaroslas. Porque las cámaras astromodificadas permiten recoger esa franja de luz que emite hidrógeno y realmente se ven muchos más matices de colores. Yo sin modificar he podido capturar la aurora con ese tono rojizo. Pero con una cámara astromodificada podría capturar muchos, muchos más cromatismos rojizos y sería súper chulo. El segundo aspecto es el objetivo, los objetivos, las lentes. Pues bueno, a mí me gustan mucho las lentes fijas. Ahora mismo me estoy grabando con un 24mm y en la cámara, en la 7R5, tengo un 14mm. Esas son mis dos lentes que utilizo. Si tenéis una lente zoom, pues lo más angular posible, pues un 24mm, un 35mm. A ver, ¿con 50mm podéis hacer fotografía? Pues claro que sí, pueden salir fotos muy buenas como la que tengo aquí de mi amigo David, que ha salido muy bien con un 35mm, una lente Samyang, perfecta, un f2.8, perfecta. Pero si tenéis lentes más angulares vais a abarcar mayor parte de cielo, más parte de la de cielo y vais a poder ver mejor la aurora boreal. Así que sí, lentes angulares. El tercer elemento, el trípode. Sí, 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 yo utilizo trípodes de fibra de carbono porque pesan muy poco y a la hora de facturar en la maleta, pues eso ayuda a que podamos transportar más cosas o que sea más leviano el peso y que sean bastante firmes y fuertes. Pensad que con el frío extremo, a veces los anclajes suelen ir un poco duros, con lo cual que sean recios y que vayan muy bien, que sean firmes. Pensad que a veces hace viento, con lo cual un trípode que sea lo suficientemente potente y que a su vez sea liviano, pues ahí vais a triunfar como la de creme. Con lo cual, ir con el mejor trípode que tengáis. Si es de aluminio, pues de aluminio, pero si es de fibra de carbono, pues oye, mejor que mejor. El cuarto elemento son las baterías y aquí sí que tenemos que ir con muchísimo cuidado porque las baterías con el frío extremo se cavan en 15 minutos, a lo sumo 20 minutos y te quedas sin baterías. Hablando de baterías, en cierto momento, cuando estaba explicándolo, se me ha acabado la batería del micro y ahora estoy usando la batería del micro interno de la cámara. Entonces, ir con bastante cuidado en ese sentido porque, ya os digo, el frío mata las baterías completamente y tenemos muy, pero que muy poco tiempo. Así que una manera de poderlas salvar o poderlas guardar es utilizar powerbanks que alimenten la cámara. De esa manera, pues vamos a tener una alimentación extra, utilizar un grip que puedes tener el doble de tiempo, o sea, aproximadamente el tiempo de cámara suele ser 15 minutos, 20 minutos máximo. Entonces, pues eso, pues con un grip vas a tener el doble de tiempo y puede ir bien. Y luego, otra cosa que puede ir bien es utilizar una dummy batería, una batería falsa, y conectarla a otro powerbank, esos powerbanks que podemos viajar en el avión, que podemos llevarnos en el avión, porque pensar que algunas cámaras, algunos modelos, eso nos ha pasado en la Sony A7 II, no permiten la carga en cámara, con lo cual, pues oye, pues cuando no tienes eso, pues ese tipo de accesorio nos puede ir muy bien. Por lo tanto, tener presente eso, las baterías, súper importante. Siguiente elemento son las tarjetas de memoria, y ahí no nos andamos con tonterías, tenemos que usar las mejores tarjetas posibles, punto. Siguiente elemento, archivos en RAW, sin comprimir, máxima calidad. Así, de esa manera, podemos revelar perfectamente, y aquellas auroras que no vemos a simple vista, en el revelado os pueden salir y las podemos recuperar. Así que así, sí, ir a los archivos RAW sin comprimir. Si tenéis doble tarjeta, pues grabar en dos tarjetas mejor que una, así que tenéis unos archivos de backup. Llevaros también portátiles, o llevaros elementos para poder guardar todo el material, que no se os acaben las tarjetas de memoria, que no se os acaben esos archivos. Pensad que una 7R 5,60.000 megapíxeles enseguida te se llena la tarjeta de memoria. Entonces, yo ahí sí que no uso ningún tipo de tontería. Voy con discos duros y voy grabando todo el material. Siguiente elemento, ISO, diafragma y velocidad de obturación. Vamos con el diafragma. Si tenéis F1.4 y queréis cerrar un poquito para evitar viñeteos, mejor. Lo que pasa es que, claro, nos entrará menos luz. Por ahí, nosotros valorar cuáles son las opciones que más son las posibles de esa unión. Solo cerrar un poquito de guarda, tampoco mucho porque me interesa que el aire y que se arruinan las auroras boreales. Por lo que respeta al ISO, el ISO máximo que vuestra cámara permita. Luego, sí que tenemos algoritmos de procesado que nos va a permitir reducir el ruido, así que ir con el máximo ISO que siempre podáis. No exageréis demasiado. Por ejemplo, yo en las cámaras como la 7R voy a 3600 ISO y la 7S voy a 12800 ISO. Y el tercer elemento sería la velocidad de obturación. Si son auroras débiles, pues aproximadamente entre 8 y 10 segundos de exposición nos irá bien para capturar. Pero si son auroras brillantes y hay mucho movimiento, con 2 segundos de exposición ya tendremos suficiente para capturar esas auroras boreales. Luego, tener presente que si queremos hacer timelapses, pues utilizar un valor entre 2 y 5 segundos con ese intervalo de exposición nos va a ir bastante bien para poder elaborar esos vídeos tan chulos de movimientos de auroras. Y sí, buscar un encuadres que se vea paisajes como este, que es el que me encuentro ahora mismo. ¡Qué precioso! Lo que pasa es que sí, está nombrado. Entonces, eso nos va a ir genial para poder fotografiar y hacer timelapses de auroras boreales. Otro elemento que yo suelo llevar en mi mochila que puede ir bien es por el tema de la condensación y por el tema de la humedad. Una cinta calefactable nos puede ayudar a que la lente no se empañe. Pero eso sí, es que a 25 grados bajo cero no hay humedad. O sea, no sé cómo explicaros, es un frío súper raro y no tienes esa sensación de que se enganche. Básicamente, estoy empezando a tener toda la humedad, se solidifica y se queda ahí como un polvo blanco que se esparce. Y bueno, y bueno, y bueno, persistir, persistir en ver auroras boreales. Si tenéis las noches que tengáis, es igual. Sí, lo importante ahí es tener muchas auroras y verlas. Ahora, cuando estamos las auroras y les queremos revelar el balance de blancos. Ahí, jugar entre 3.600, 4.200 es un balance de blancos que puede ir muy bien acorde a la luz que emiten esas auroras boreales. Y luego, usar los mínimos procesados posibles para que esa naturalidad de las auroras se vea reflejada en vuestras cámaras. Así que, nada, este ha sido mi segundo vídeo. Espero que os haya gustado y me despido de todas vosotras y vosotros. Os animo a fotografiar auroras boreales. Si queréis que vayamos juntos, dejad abajo un comentario. Y si queréis, juntos un viaje para ir todos a fotografiar auroras boreales en cualquier lugar de la Laponia. Así que, un saludo a todas y a todos. Y nos vemos pronto en Astroterm. Entonces, feliz semana, amigas y amigos. ¡Chao! Astroterm. Gracias.